muy buenas a todos chicos y chicas Mosgamer nos habla y estamos aquí con LegalLegend en el que yo estoy Brown Mata Dragones mi AD Carry es Silver que ha dicho que ahora vendrá que no sé si ha ido a por la merienda o algo así pero bueno mientras lo esperamos vamos a ir vamos a ir jugando un poquito aquí con Brown Mata Dragones es como mi main de los support o sea yo soy main support no lo sabréis mucho porque ya llevo un montón sin grabar pero bueno se podría decir que he mejorado bastante bueno nuestro equipo es Nocturne en la jungla, Echo en mid, Brown que soy yo, support Ace, AD Carry y Renekton en top y nuestro equipo pues Rammus en la jungla Lucian me imagino que será AD Carry Nautilus o Zaira support y Zaira será no, seguramente será Nautilus support Zaira mid y Timotho no me acuerdo como se dice ahora viene no sé si se lleva así pero ahí estamos ahí estamos que pasa nada que ya hemos empezado a grabar el Nocturno estaba todo preocupado no, he llegado a tiempo he llegado a tiempo o sea por lo de la comida eh, a merendar ya sabía yo que había sido a merendar no, merendar no, comida mira, cuida hijo no has ay, me duele me pegan hijo no has comido casi nada en todo el día ven aquí vuelte pa' mi no quería el tiempo en el medio hola que tal los guardeos guau que lagazo me acabo de meter madre la muerte no sé que no sé dónde la ha tirado pa' arriba vale que me ha dado un tirón muy gratuito venga ahí está venga vamos ataca muy bien ya está ya las dos cargas ya las he utilizado hola Nauti ¿qué haces aquí tampoco Smile? este es Smile ah puto Minion y se pone delante luego nuestros Minions nos hacen Minion Block no puede ser estoy a 3 FPS enserio no cuando me da tirón se me pone a 3 FPS y es como no es imposible jugar toma jodete que no la estaba mía de Carly ven que te reviento al cabo joder que rápido ha echado el combo el muy listo ole que dos gis dos gis con lag no escope hola es tiro pero por qué no por qué subes la mierda del lol y no subes Call of Duty que es un mejor juego es más competitivo porque Call of Duty es un competitivo y tengo que campear para ganar oh que gol has visto el golazo que acabo de meter hostia esta vez me ha dado la 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 1 2 3 4 5 yo muero mucho de support pegale el stun y pirate que no le ganas por el hecho de que es Nautilus ya por ser Nautilus que no le gana pues ya tengo el espadón y te ha matado Nauti ¿no? igual no tiene esto yo no sé yo no lo veo eh ah si fíjalo eh lo he puesto donde donde esto eh he comprado el refuerzo de Targon en vez de esperarme a los a los wards eh compra lo que quieras si lo sabes yo confío pero yo te informo yo confío en ti para que yo confíe para que yo confíe en un support tiene que ser muy bueno pues tampoco si tan bueno eh no el hecho de que juego contigo casi siempre de support y y hacemos unos dodges solo soy bueno con Brown y con Leona con Blitzcrank depende del día con Morgana también depende del día tenía el micro para arriba no sé si me han escuchado tienes el hecho ala te lo stuneo ahí voy a poner un pink aquí eh no me pegues es tan fácil llevan señor del trono de los dos que hijos de puta estoy ayudando a Nocturne eh coño pues muchas gracias son vago de mierda o estás aquí o te piras tío nada ya está ya va tu pink te lo quitan eh y han puesto ellos uno timon of flash voy por aquí ahora eh es que justo justamente iba a quitar su ward porque ahí tenían un ward y ha venido Rammus con estoy muerto o sea ha venido es que tío estate conmigo que me matan muy fácilmente que es un Lucian con un señor del trueno que me hace unos dodges ¿han puesto ellos un pink o qué han puesto? eh han puesto un ward y luego han puesto un pink ¿qué tontería es esa? no han puesto un ward y luego lo han visto que te han quitado el pink y ellos han puesto un pink ah no pues ese es que ese ward es el que iba yo a quitar antes ah vale pero he visto a a Nocturne que que se iba a enfrentar contra un Rammus y así le ha echado una mano pues si la verdad que luego dicen eh gracias al super que no me ha ayudado hola Lucy te veo muy lúcido ja ja mierda y se pone un puto minion delante tío como odio que me pase esto es un Fuyuki es un Fuyuki de Yaki Yaki hijoputa salúdame Yaki hijoputa dodges 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 porque es que quiero quitar el pink pero a ver pringaos o sea el Nautilus es el que más daño me ha hecho tío me hace más daño un Nautilus que el negro un Rillin y que jaja y es negro jaja no no si es que la cosa es que me lo he esquivado el Nautilus va 2-0 tío que cojones se ha cargado antes a nuestro Nocturne y a ti no a ti no si a mi si si a ti si mira un gordo me lo voy a hacer toma mordisco invernal que se va a parecer el nombre del ataque de un Digimon que quieres que te diga bueno que parezca lo que quiera no si está bien yo soy fanboy de los Digimon por si no se haya dado cuenta no en serio yo pensé porque eres de Pokémon Pokémon me gusta pero Digimon está a un nivel superior para 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 que luego te aparece el típico mata Pokémon ate con todos por lo menos los Digimon saben hablar toma eso ateos me ha gustado y se para hablar what y ese pájaro es la E tío ya pero pero tío que coño es joder ha saltado y ha salido purpurina tío que más has hecho el saltito kawaii claro es un salto tope chungo el salto a Kijabara ¿no? el salto tope chungo que nunca entenderías es una cosa tope chungo que jamás entenderías mira me supo se está vaqueando haz algo pues toma a ver nocturne no te metas aún que todavía no estoy a ver nocturne aparte de eso eres nivel 5 pringao vale no es nivel 6 yo soy nivel 5 pero me queda ya poco déjase la Braum ¿por qué? ¿por qué? mira, mira, mira mira, mira ¿te estás grabando esto? vale, sí bueno, te has llevado uno o sea, a mí me matan pero yo mato no sé no sé si es worth it para ellos también son estúpidos o algo pues hala arco curvo y casi las botitas en serio nocturne no aguanta una mierda es que es un un pez pezant fucking pezant a por el liga a por el liga todos a por el liga bien ¿a dónde te crees que vas? neg me he gastado la ulti para esto, tío creo que le doy a no, no lo has dado a nadie lo has visto, tío no, no pero aléjate de ahí nocturne o sea, ¿lo has visto? que si llega a moverse un centímetro más adelante se come la ulti y encima le mataba yo es que ya no estoy el campiru que era antes voy para allá voy para allá como puedo madre mía madre mía no sé ni cómo me estoy salvando quita, coño maldita furcia la furcia de las plantas madre mía no sé cómo me he salvado no lo sé ni yo ¿qué coño haces ahí? estás bañado el hecho de que me estaba pegando con uno ya está me estaba pegando con uno dejémoslo allí no no, porque no tengo agua caliente no, tío no, tío no me he bañado no estaba a ver, a ver a ver nocturne, nocturne ¿qué coño haces con tu vida, tío? ahí él sí se ha bañado a ver que te va a matar su pringao espérate espérate que encima vive encima sobrevive se van a hacer dragón muy sutilmente toma que bañada, ¿no? no sé si habré puesto el hombre, hermosa ¿qué haces aquí? vale, lo he matado no sé por qué pero lo he matado yo tengo que darle ¿por qué siempre matas tú? no vale yo sé o sea yo aquí soy el support 3-0-4 voy a lo tonto en mi línea matan todos support va de carry mata mata el que quiera cuida con Lucy que está por ahí tiranos una E porfa si puedes no, el Niga está tranquilo pero la E te la tiro también te lo juro que no tengo ni la mayoría de las veces os salvo que da igual idio salvo la E Zaira no quedaría llevarme ninguna fuida no Niga ah vale que sobrevives si, si, si no sé cómo cojones lo he hecho pero sobrevivo no, 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 no yo no te puedo ayudar porque fíjate la día que estoy, eh puto coraza de montaráz botas de movilidad qué mierdas es eso aquí necesito las de mercurio me voy a vachear que tengo mucho dinero Gerardo Tenéis que haceros el Gerardo Ojo, primo Vamos a donde es Gerardo A lo tonto, en el minuto 13 vamos 5 O sea, tengo 5 asistencias y 3 kills Y la única que he tenido intención de llevarme ha sido la de La de la señora Zaira Bien, bien ¿Dónde estás, Nauti? Sal, Nauti Vamos a jugar, Nauti ¡Hala, ya está! ¡Jo, tío, no me llega! ¡Sí, me llega! Ya tengo Ya tengo el huracán de runas y las botas Bien, buena Ahora me hago el filo No se noten ni nada que vamos a hacernos el Gerardo, ¿eh? No se nota ¿Qué dices? ¿Te imaginas que me lo hago yo? Sería jajas ¡Pero no venga, seco! Está haciendo la del campeito A ver ¡Eco! Podrías haberte lanzado tú también ¡Jo, jo! Lo que acabo de hacer No sé ni lo que he hecho No sé ni lo que he hecho Me he flasheado justo ahí ¡R para mí! ¿Le daré a alguien? Algo me dice que sí le he dado a alguien ¡Yo me muero! No puedo morir Tengo una racha perfecta Vale, botas de mercurio Me las voy a hacer ahora mismo Y me empiezo a hacer la coraza Como quieras ¿Empiezo por el cristal de rubio o por la armadura de tela? Eh, tela Sí, mejor Si tienes el montaraz y eso Y las piedras de Beward Tienes un poco de vida Sí ¿Quién ha matado a Renek? Que ya sé, coño Pero si ayudas y te lo haces tú ya, vale Esos gilipollas Joder Parece que no va a jungla nunca, tío Tú has ido con Nocturne en el jungla ¿Alguna vez? Sí Pero te quiero decir que Va con el devorador y se pone ¡Eh, tío, aléjate, que eso es mío! Vamos para abajo Bueno, tiramos esta torre y vamos para abajo, eh Tiramos esta torre y de repente hago ¡Hala! Se fue la puta Joder Tengo... Me pica en la nariz Hola, ¿qué tal? Te violo todo el ojo Hola, ¿qué tal? Te violo todo el ojal Ah, venga, abajo O sea, tírate de donde un timo No vaya a ser que haya setas al lado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué doyis! Toma, a ti también Ese que acabo de hacer es una bronzada Pero lo he hecho a puesta No sé yo Yo no te creo Cuidado que nos baja Rammus, eh Que nos baje Que nos baje, estamos todos fit No, la verdad es que no Bueno, yo un poco Nos baja esta cira Llego contra la cira ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira, me escondo! ¡Mira que tonchis! A ver, Nauti, venga Venga, que te dejo cogerme Venga Eh, vamos a ayudar a Echo, tú Ves, la cira está por aquí Oh, mamá mío, me gusta Vale, vámonos Eh, sí Vámonos Vámonos ¡Kabum! ¡Hala! Ya no me, ya no me pilláis Ahí eso ha sido free, eh O sea, acabas de dar una R gratuita No pasa nada Por si acaso Voy a activar a Champi ¡Hala! Actívate Espera Joder, Renekton Qué manco eres Que vas contra un puto Teemo Y lo primero que te vas a hacer es ir a la Titánica Ese será el típico que hace las builds Eh Las builds, ¿cómo se dice? Las builds Fijas Las builds fijas Y que no las cambia Aunque tenga enemigos distintos Prisun, prisun Ay, yo prisun Qué bueno que es ese anime Prison School Lo que pasa es que tiene un hecho más exagerado Que la hostia puta Pero es súper exagerado, tío ¡Hola! No le vas a dar a mi AD Carry Hola, soy Braum O también llamado Hola, no vas a dar a mi AD Carry ni de coña ¡Oh! Y encima que iba a fallar, eh Madre mía, madre mía, madre mía Es que, es que Tú y yo team work, chaval Team work Nosotros se aplata Nosotros Challenger Sí, la cosa es que estoy en bronce 2 Nosotros somos Challenger Zoro Estoy en bronce 2, tío O sea, es que es Zoro mucho Zoro muy fuertemente Good job, nocturno Y a ti no te dice una puta mierda Que vas 5-3 Y a mí que voy 3-0-8 Tampoco Porque yo Tendrías Creo que 8 o 7 Si no te hubiese calceado tanto ¿Ves? Siempre voy mal por el support ¡Hola, Nauti! ¡Vamos a jugar, Nauti! Nada, déjalo Hola, nigga ¿Qué pasa? Nada, vámonos, vámonos Vámonos tú Que nos baja a su puta madre No, 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 no Puto Rammus, puto Rammus Uy, que me he cagado, tío Que se ha quedado quieto Pero pensaba que venía No tengas miedo Tú déjasela, Braum Eso te iba a decir Deja un guard por ahí Hola, Rammus Toma un bloque de hielo Hostia, lo que le quito a Rammus De un bloque de hielo, ¿no? Eh, yo me iría Tenemos aquí a Nauti A Rammus A Lucy Bueno, es que tal A ver, Rammus Rammus, te acabo de poner ahí Un puto guard ¿Qué te crees? ¿Que no te he visto o qué? Puto ciego A ver, que mejor Que prefiero que sea ciego, ¿eh? Vale, pues Mira, que bien me has esquivado Eh, lárgate de ahí Hola, ¿qué tal, amigos míos? ¡Fía! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Saltame! ¡Vete, loco! Lo hemos hecho bien y todo Pero lo que pasa es que el eco se ha metido ahí contra todos Pero bueno ¡Me la juego! Me la juego a cutback Eso sí que es muy bueno Eso sí que es muy bueno Me la juego al acabar No, eso sí que es así Eso sí que es mola Usa el Scrocodile Pues sí, un poco, la verdad Mira que yo soy malo con... Bueno, es que es normal que sea malo Lo he utilizado solo una vez a Renekton Es que va, eh... Con objetos, eh... Hidra titánica Cuchilla negra Botas de lápides, tío Hazte una capa de fuego Tosa espiritual Por ejemplo No puedo saltar Oh, tío No me dejan matar No vale Hostias, hostias el Rammus Hostias el Rammus El Rammus sí que es Usel O sea, el Rammus, el... El otro mierda El Timo, tío La está liando Viendo Pírate Que isao No sé si hacerme estático O cañón de fuego ¡Aaah! Hostias Bueno, por lo menos... Por lo menos se la he dejado a Echo Por lo menos Echo ha hecho algo Llevasse dos kills Sí Es la primera vez que muero, eh Con el puto Braum ¿Estatic o cañón? No sé Es que no sé No sé qué te viene mejor Igual el cañón Es que no soy científico Eh... Timo que va a AP, ¿no? Sí Bueno, va a híbrido No, AP igual Yo qué coño sé lo que va Sí, AP, AP Pues entonces me hago el Medallón Solari Ese Timo es de los antiguos Me hago Medallón Solari, pues Chachi Va una 933 No te digo nada Y te lo digo todo Que tenemos aquí a los... Al fin... Al fin, Tentón Me he comido una seta y me ha dejado tonto Necesito robo de vidas, pero ya Vale, bien Lo hemos roto a tiempo Pero que ya lo sé, Echo Vale Si no matamos a Zaira Matamos a Nauti Hostia Hostia Que lagazo me acaba de dar Sí Que se te ha quedado aquí El este y ha aparecido aquí Sí Sí, a mí también Eh... Rammus el bugador de partidas Hola, bicho ¡Ahí el bicho! ¡Ahí el bicho! ¿Pero dónde te crees que vas, bicho? ¡Ale! ¡A la mierda, Timo! Brown Destroyer, chavales Esto es el Brown Destroyer De Mosque Gamer Mírame, mírame Hostia, ¿dónde está el programa de grabar? Que no lo veo Ya ni ves lo que tienes Eh, pues lo destruyo Yo hago asistencia Eh, yo me iría... Me voy a hacer la sanguinaria, tío Necesito ¿Rammus es tonto? Aún no se ha hecho malla Aún no se ha hecho malla de espinas Ven pa' camoza Ahora vamos, ahora vamos No te preocupes Acabo de comer una seta Pues la cosa es que no sé Si se estará grabando este vídeo Porque no veo el programa de grabación por acá Lo has movido, tío, ¿no? Sí No, creo que sí está, eh Creo que sí está O sea, nos hemos ido de varón Por culpa del Timo Venga, buen dios He tirado R por aquí No sé si dará a alguien o no Muévelo, muévelo, muévelo Tío, haberle tentado un poco Hola, Renex, pa' ti Que ya me he llevado demasiadas kills Cuatro, tío Echo se ha comido una Una, esta Casi lo rompo ¿Qué dice mierda? No, no Deja avanzar a los minions Que se coman ellos la seta Déjame saltar, déjame saltar Quiero saltar No pasa nada Como nos cagamos una seta más Estamos muertos Y justo se le acaba Al Rammus Esto es ayudaros entre Entre nosotros No A mi AD Carry no lo tocas Hijo de puta A Echo si quieres, sí Echo me la pela, la verdad Yo que tú me iría de esa torre Yo más no puedo hacer por ti Qué dodges, madre mía ¿Y este, este nauti? ¿Lo estás viendo, tío? Sí, estaba bogeado Tío, esto está aquí Mételo Es tan fácil Mierda Hola, nauti Vamos a jugar a un juego Mira, Renekton está haciéndose algo Toma Muy buena, tío Por manco Así, sí ¡En mío! No, no Pero que te jodan Por manco Es que creía que se te iba a escapar Es que, tío Si te estaba a escapar Vamos a ver Prison School Los cinco campeones Los cinco campeones del LOL Con más rapidez de todo el LOL Representan a perfección A los cinco tíos de Prison School Cuando los van a atrapar Corre Eso, no os aseguréis De por si hay algún Algún esto, eh Algún O sea, el tío Que se mete en el baño De las mujeres A coger su móvil Y de repente Te pillan Pero la tía Está medio ciega Y gracias a Dios No se entera de que eres tú Ya, ya, ya Corazón de hielo O capa de fuego solar Escapa Me gusta más Sí Me gusta más que mar Es que en realidad Soy un pirómano No te lo he dicho Soy un pirómano del hielo Tengo hábitos suicidas Ahora, sí Nocturno, sí ¿Qué duches? ¡Madre mía! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Un genio! ¡Uy! ¡Joder! ¡Joder! Se me ha movido la R, tío Nocturno es un render Claro, como te han quitado el este Y quieres que se rindan Ahora va a venir Teemo No es por nada No os preocupéis Ya va a venir Teemo A rompernos el ano O nosotros ¡Vete a quemarle a alguien! ¡Pero no a mí, coño! ¡Prisum, prísum, prísum, prísum! ¡Oh, oh! ¡Escapad! Yo no tengo que ver escapatoria He lanzado la ulti Para que escapeis vosotros Pero vamos Sí, sí Escóndete tú Escóndete que no nos vienen En cinco ni nada Y así, hijo mío Es como haces que alguien Se coma el daño Que tenéis que huerte tú Madre mía Es que la trampa Que le habéis hecho ahí Es de tontos, ¿eh? ¡Cuidado con Cira! ¡Está Teemo! ¡Teemo! ¡Teemo, el señor diabólico! Es que Teemo Es el que me hace daño Hace daño, papi Papi chulo Papi, papi No sé ni qué canción es, la verdad Papi, papi Papi chulo Soy el brown Papi chulo ¡Oh! ¡Qué dodges! ¡Ah! Pero he dejado que salte sobre ti ¡Hostias! ¡Qué mal suena eso, tío! ¡Hala! ¡Qué Q más bronce acabo de soltar! Pues para mí El mierda es este El mierda se cae este Pero ¿qué hacéis, locos? ¿Qué hacéis? ¡Yo he tirado, Erdi! Pues no lo ha dado a nadie Lo sé Lo he visto He metido un gol ¡Gol! Que no que ha sido fue de juego ¡Ah, pues no! ¡Ay, tío! Soy aquí, brown Y tiene una FK ¡Pues tira la ulti! No, no me ha dado tiempo a tirarla Tiene una FK, tío Bueno, nada Lo hemos hecho bastante bien Yo he calceado un poco Pero bueno Pero nada, chicos Espero que os haya gustado Dadle a like favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Y muchas gracias Muchas gracias por todo Y hasta otra Seis felices O sea, nota ¡Una S! ¡Sí, por Dios! ¡Adiós! ¡Adiós!